Bien, en este segundo bloque vamos a abordar el periodo que se inicia en 1976 con el estallido del último golpe militar. Este bloque tiene que ser abordado en complemento con el tercero donde vamos a focalizar en el proyecto y las medidas económicas que se toman a partir de entonces. En marzo de 1976 la Junta de Comandantes en Jefe se hizo cargo del poder e inició el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Es necesario que nos detengamos en esta denominación porque nos dice mucho respecto a la mirada y los objetivos que tenían aquellos que toman el poder en ese entonces. Había acá un diagnóstico muy específico de cuáles eran los problemas que venían afectando a la Argentina hace décadas, así como un proyecto para cortar de raíz esos problemas e iniciar una transformación estructural tanto del Estado como de la sociedad argentina. Hay distintos factores que podemos identificar y asociar tanto a la crisis económica como a la crisis de autoridad, la inestabilidad y la creciente violencia que van a generar ciertas condiciones favorables para la aceptación o al menos la no resistencia frente a un proceso que venía a prometer restaurar el orden. Acá tenemos que distinguir sin duda a aquellos sectores que apoyaron activamente el golpe y el proceso que se inicia, incluso algunos colaborando, de todo otro conjunto que más bien podríamos decir recibió pasivamente, sea porque lo vivió con alivio o porque no estuvo en condiciones de resistir al mismo. Ahora bien, para entender la situación que se abre a partir de 1976, es importante retomar una distinción que Romero hace entre lo que sería la faceta pública y la faceta clandestina del Estado. En relación a la faceta pública, la Junta se va a atribuir poderes ilimitados y va a suprimir el Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Se va a disolver el Congreso, se va a dejar todo el poder en manos de la Junta Militar y por otra parte, en relación a esto, se va a prohibir a los partidos políticos y a cualquier tipo de actividad política, se van a prohibir la actividad gremial, la actividad de las organizaciones estudiantiles, se va a avanzar hacia una rigurosa censura de la prensa, se va a vigilar y perseguir a artistas intelectuales, muchos de ellos empujados hacia el exilio. Ahora, esta concentración del poder en la Junta y esta censura de cualquier voz disidente va a venir acompañada, ya desde el inicio, con un plan integral de represión que va a incluir la detención, la tortura y la desaparición de miles de personas. El objetivo de este plan era el exterminio de la llamada subversión, que tiene, bueno, límites bastante fluidos, bastante poco claros, pero vendría a incluir a todos aquellos que subvierten el orden, los apátridas, los enemigos de la nación, que van a ser vistos como la causa máxima de los problemas que aquejaban a la Argentina. Para entender cómo era este plan, tenemos que hacer una pequeña numeración de palabras claves. Este fue un plan sistemático, es decir, no se trató de un conjunto de acciones desorganizadas, aisladas, sino más bien de un plan amplio que implicó una sofisticada organización y la participación de un elevado número de personas. Las órdenes bajaban de los más altos niveles de conducción en una cadena de mandos que iba hasta los grupos de tareas que eran los que se encargaban de las detenciones, las torturas y las ejecuciones. Por otra parte, se trató de un plan clandestino, es decir, que incorporó métodos terroristas e ilegales. Las personas eran detenidas, llevadas a centros clandestinos de detención donde se las sometía a torturas y, en la mayoría de los casos, terminaban siendo ejecutadas y, en general, desaparecidas. Nadie conocía el paradero de estas personas, no eran sometidas a ningún tipo de juicio ni tenían derecho a la defensa. Es decir, se trataba de acciones que se hacían al margen de cualquier norma legal, incluso de las normas legales que habían sido establecidas por el gobierno de facto. Al día de la fecha, aún se desconoce el paradero de miles de personas que fueron desaparecidas durante estos años. Y, en tercera instancia, es un plan de represión que implicó la implantación del terrorismo de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de terrorismo de Estado debido a que, en este plan, todas las estructuras del Estado fueron puestas al servicio de la persecución, la tortura y el asesinato de civiles, siguiendo a el texto de Gabriela Echevest, que se encuentra en el libro de herramientas, la particularidad del terrorismo de Estado y, a su vez, su mayor gravedad frente a otras formas de terrorismo, radica en el hecho de que acá es el mismo Estado el que comete actos terroristas, generando una convivencia entre un Estado formal y un Estado clandestino que pone en cuestión, contradice, el fin, el objetivo último del Estado. Ahora, ¿por qué decimos terrorismo? Es decir, ¿por qué hablamos de ejercicio del terror? Básicamente porque estas acciones represivas, que van a alcanzar una magnitud inédita durante los primeros años de la dictadura, se encuentran orientados, por un lado, a el exterminio de un sector amplio e identificado de la población, pero, por otro lado, se encuentran orientados a sembrar el terror en el conjunto del tejido social. Como plantea Romero, las víctimas de esta persecución y de estos asesinatos no eran víctimas azarosas. No se trataba únicamente de aquellos que formaban parte de las organizaciones armadas, sino también de militantes y activistas de organizaciones políticas y sociales, dirigentes gremiales, de base, intelectuales, estudiantes. Es decir, se buscaba perseguir y anular cualquier tipo de activismo social, cualquier voz disidente, cualquier protesta. En fin, lo que se buscaba era, siguiendo un poco las palabras de Romero, silenciar a la sociedad y generar una despolitización. Ahora, el objetivo no eran únicamente estas víctimas que van a terminar siendo, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, asesinadas, sino que también el objetivo era el conjunto de la sociedad, porque lo que se buscaba era generar una cultura del miedo, es decir, generar un clima de mejor no involucrarse, de sospecha e incluso de denuncia frente al vecino, de autocensura. Por este motivo, es que Romero plantea que los operativos, si bien eran clandestinos y se hacían en el anonimato, también combinaban en ocasiones cierto grado de ostentación en la calle con el objetivo de generar este efecto atemorizador. El periodo más álgido de la represión y de las desapariciones va a ser entre 1976 y 1978. A partir del 78 van a empezar a decrecer sin nunca suspenderse esto durante toda la dictadura, esta política represiva. Ahora, entre el 76 y el 78 podemos decir que el poder de las juntas era un poder fuerte, que contaba con un importante apoyo de algunos sectores, de algunos sectores importantes de la sociedad, y a su vez con una escasa o nula capacidad de resistencia de otros, producto de la represión y de la censura. Ahora, a fines de la década del 70 y principio de la década de los 80, empieza a verse un cambio de escenario, empiezan a oírse algunas voces de protesta o que van a buscar visibilizar lo que está aconteciendo, y para comprender esto tenemos que tener en cuenta una serie de cuestiones. Por un lado, tener en cuenta qué es lo que está pasando al interior de la Junta en relación al ejercicio del poder. Romero plantea que la distribución del poder era una distribución compleja, poco definida, y que esto se va a ir haciendo cada vez más complejo a medida que avance el proceso y empiecen a mostrarse signos, sobre todo de crisis económica, pero también de protesta por la violación de los derechos humanos. Acá presten atención a que Romero delimita la existencia de facciones al interior de las Fuerzas Armadas que tienen miradas distintas sobre el proceso en marcha y que, bueno, a medida que los problemas empiecen a ser más severos van a ser inocultables estas diferencias. Ahora, por otra parte, también hay que tener en cuenta que a fines de los 70 y principios de los 80 se va a empezar a percibir un cambio en distintos sectores sociales que van a empezar a manifestarse respecto a lo que está aconteciendo. La crisis económica, que vamos a abordar en el bloque siguiente, contribuye a esto. La CGT va a empezar a reconstruirse, incluso van a empezar a convocarse huelgas. También a partir del 81 se empieza a ver un cambio en el cual, tímidamente, los partidos políticos van a empezar a reorganizarse y a llevar adelante acciones políticas con la conformación de la multipartidaria. Y por último, pero no menos importante, hay que tener presente la centralidad que van a tener los familiares de las víctimas que, y acá destacar fundamentalmente el accionar de las Madres de Plaza de Mayo, que no solo van a ser centrales en la denuncia para demandar información sobre el paradero de sus familiares, sino que van a tener una contribución fundamental en la visibilización de la violación a los derechos humanos que está aconteciendo en Argentina, tanto a nivel local como incluso a nivel internacional. Bien, cerramos acá. En el tercer y último bloque vamos a hacer este mismo recorrido del periodo de la dictadura, pero focalizando en el proyecto económico y las medidas que se van a tomar desde el 76. Gracias. 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 Gracias.